¡Guapo! 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 Sentirás por la ventana con los ojos de nostalgia en la oscura habitación Y de todos los que en tu cuerpo no me haces por decir lo que tenemos Hoy no te encuentro, no te encuentro, no te encuentro, no te entiendo Dime los tres, te lo encuentro, dime cómo van al piso, dime lo que quiero viento Que para que no te encuentro, no te encuentro, no te encuentro Pero si el sol queda bien, no te encuentro Quédate conmigo hasta aquí se caiga el miedo Cuando nos quieren brillar, mi paraíso es contento Quédate conmigo hasta aquí se caiga el miedo Cuando nos quieren brillar, mi paraíso es contento Quédate conmigo hasta aquí se caiga el miedo Cuando nos quieren brillar, mi paraíso es contento Cuando nos quieren brillar, mi paraíso es contento Cuando nos quieren brillar, mi paraíso es contento Quédate conmigo hasta aquí se caiga el miedo